¡Hola Rosita! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy trayéndoles un video de Football Club de EA Football Club Sport creo que eso se llama, así es como me lo tengo por acá se llama EA Sport FC Móvil 24, que antes era el FIFA Móvil, pero ya le cambiaron el nombre. Y pues bueno es la misma jugabilidad del FIFA Móvil la vez pasada me había hecho un canal de solamente de FIFA pero no, aquí lo voy a estar subiendo en el mismo canal a ver ahí está, perfecto y vamos a reaccionar a lo primero lo único que vi fue que ahorita que entré me salió música con copyright, a ver si vuelve a salir la musiquita, ahí está la musiquita, hay que irnos a configuración para desactivarla porque si no me da copyright en los videos, papu déjame ir a configuración, bueno, aquí ya se va a quitar a ver si entra rápido, no va a estar sonando la rolita, por eso tengo que estar hablando, para que no me haga copyright, copyright, copyright el copyright, papu, el copyright bájale al copy poncho ahí está, ahora sí vamos a ver vamos acá llegas ahí es el tutorial prácticamente todo esto lo hacía en el otro juego voy a correr más rápido ok ok, perfecto están haciendo prácticamente el tutorial mis primeros momentos en el juego que ahora vamos a ver si nos vuelve a atrapar como en aquel entonces lo que sería el FIFA móvil vamos a ver que nos salen estos sobrecitos nos sale solamente XP, me ha salido ahora sí viene lo bueno, nivel 2 alcanzado sobre por subir el nivel vamos a ver que me da el sobre 200 joyas ok vamos a seguirle y se hace una buena vamos a ver vamos a recoger todas estas recompensas todo rápido porque no tenemos tiempo saludos Jairo ha regalado dos suscripciones en Twitch muchísimas gracias Jairo hay una mención para Jairo muchísimas gracias gracias le regaló a Luis y a Fer gracias Jairo convidió con patrocinador el gran Jairo pero pícale porque la música con copy no la queremos vale, bajo le bajo, le bajo le bajo, le bajo, le bajo le vamos a bajarle ahí ya no se ve tanto bien dice esta es la valoración general de tu equipo ok ahí está perfecto vamos a ver este es el equipo que tengo ahorita es mi ultimate team tenemos reservas tenemos a Alvarado pero este que es mediocampista derecho ok accede a tus suplentes aquí buen trabajo deja que te cuente un pequeño truco lo de la creación automática no pero me quitaron al que puse ah me compas y como y me voy diciendo que otra vez vaya al saque inicial y me vaya otra vez al tutorial ok pues anden hijo todo me lo vi jairo gracias por patrocinar el videito gracias por las dos subs que me mando por ahí muchísimas gracias vamos a quitar acá esto que no había visto que estaba saliendo para seguir con el video porque de la nada empecé a grabar y no me había fijado ahora si continuamos este tenemos que ok pasarla ok que hice ahí está era todo el tutorial interesante interesante vamos a abrir esto perfecto tenemos nivel 3 alcanzado sobre por subir de nivel vamos a ver que me dan a ver si ahora si me dan una carta o algo no más joyas a ver en que momento me dan mi primer jugador aquí viene el último circuito de los ejercicios de defensa vamos a agarrar esto dice diferente de tu portería ok cuando son los primeros minutos raza el juego al parecer me agrada se ve como el anterior pero creo que hay menos hay más fluidez creo que hay más fluidez ahí está eh córrele compadre 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 jajetea la poncho ahí van dos va la tercera ahí está perfecto vamos a continuarle a ver ahí está bien hecho hemos terminado todos los circuitos básicos vamos a coger todo esto a ver vamos a hacer que el video dure unos 10 minutitos los primeros minutos jugando esto vamos a home otra vez y este ya disponible gente para que lo hagan me están diciendo que haga algo con este detalles ok esta es la pantalla de detalle del jugador ok si tocas este botón puedes cambiar entre las tarjetas progreso ok o sea puedes cambiar entre que si se ve la tarjeta o se ve el 3D selección automática entrenar oh esta chido eso que nos vamos para atrás es igual al que ya estaba es prácticamente la nueva temporada pero con el nuevo nombre prácticamente lo nuevo y ahora si el partido final para que me den algo bueno vamos a ver como nos va para si viene lo bueno ahí ustedes diganme gente lo van a descargar el juego van a descargar la nueva versión ya jugaban la anterior les gusta más algún otro juego de fútbol que no sea el FIFA móvil que ya no es FIFA móvil el FC este y ahora si Manchester City Man City contra Real Madrid vamos a ver como nos va y vamos a pasar y a pasar y a pasar por ti y a pasar y a pasar y a pasar por ti no compare gracias por seguirme soy Ramiro 777 no puede ser que pasó que marcaron saludos a soy Ramiro y a Santino por seguirnos fuera el lugar gracias por seguirme vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver épale épale vámonos 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 sal 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 otra vez fuera el lugar pero vamos ganando uno cero como quiera cuánto tiempo nos queda de cuánto es este ah ya es los últimos los últimos tiempos golazo señores con esa nos vamos ya va a llegar a 80 tiene que llegar a 90 ya nomás hay que dejar que pase el tiempo a ver hay que quitársela que fue falta de en qué momento en qué momento fue falta si él fue el que se tropezó conmigo ahí está con eso pasa el tiempo rápido vamos a pasársela acá mi compadre rapidito para que haga tiempo vamos a rápidamente a hacer que pase el reloj porque si me acerco y meto gol o lo que sea se detiene el reloj entonces solamente estamos aquí 5 segundos a ver aquí arriba diga 90 aquí diga 90 88 89 y 90 dice que está 2 más güey qué pedo eso es todo ahora sí mándala para afuera se acabó el partido ya güey ahí está perfecto ahora sí esto es final de partido ya vieron más o menos cómo se ven las gráficas estoy jugando desde la tablet que debería de verse con mejores gráficas que estar jugando desde el emulador así que vamos a ver qué nos dan aquí en el cofrecito me dan desbloquear de tienda gracias a Cris por la rosita que mandó por ahí y mira nomás me dan el true homie unos iconos ahí logotipo de AMT día mundial con no sé qué y me dan aquí a Stroki Contín Luciano y Animes ponemos chiquita ahí rara que recogemos recompensa abrimos todo joyitas perfecto me dan algo más esto nos dice que nos veamos a home y se damos gracias por los recitos para Cris gracias elige el escudo de tu equipo favorito tenemos Burmett Arsenal Aston Burple Benfront y Brighton yo creo que me gusta el arsenal así que vamos a ver gracias por la rosita el helado y el chilillo Cris un saludo gracias por el apoyo y tenemos acá las misiones vamos a ver si nos dan algo bueno ahora que hoy es el primer día aquí la tienda esto gratis ok ya deja de estar meto el tutorial papu gracias por la rosita aquí nos vamos para home otra vez las misiones diarias lo mismo que el juego normal ya pícale le estoy picando que pedo ya se me jugó le estoy picando gente que estoy haciendo mal ahí está ya le di para atrás y jalo 1250 ok le doy jugar me está diciendo que le voy a jugar gente ya vamos para 10 minutos de video esto lo voy a dejar para después está lo de las champions al parecer gente este prácticamente es el tutorial ya le puedo dar para atrás al parecer ya le puedo dar para atrás activa las notificaciones si este y pues bueno ahora si ya nos da libertad ya nos da libertad para poder ver todo lo que nos da nos da un cofrecito digo un cofrecito una un sobrecito tenemos misiones de camino a la gloria que nos están dando ahorita este trajecito de igual tenemos ahí unas misiones este solamente que nos dan tickets mensuales y tickets para vivir revivir para aquí ticket para ticket mensuales y ticket para revivir ojo te matan en este juego tenemos acá estas misiones para las diarias las de hacer para conseguir algunos cuantos sobrecitos y bueno que hay nuevo veamos que hay nuevo gente está la tienda la misma tienda de siempre pero con otro diseño si es la misma tienda que fifa móvil ahí tiene para desbloquear algunas cosas gratis a ver a ver vamos a abrir este vamos a ver que nos sale pura joya no me da carta y no me da personaje que es lo que quiero yo ahorita eso vale 100 y eso vale 1 todavía no tengo nada de nada nada de nada igual acá no tengo nada de nada de división tampoco me están mandando a misiones otra vez gracias por seguirme gracias por seguirme de rafa 9 a ver y pues ya gente este no se porque me está siguiendo todavía diciendo que hay algo nuevo acá pero no es hasta el nivel 12 que nos dan una cosa gratis ahí queda lo que era fc points y nos dan límite de compra nos dan un personaje gratis un jugador tenemos el club tenemos jugador saque inicial por el momento es todo lo que hay hasta que vaya siguiendo con el ds voy a estar jugando ustedes díganme que opinan del nuevo fc club que opinan de él quieren que les traiga más videos sobre este jueguito pues ahí ustedes esos son los primeros minutos solamente quieren que les traiga todo mi progreso pues déjenme en los comentarios les quiero un chingo y los voy hasta la próxima gente bye bye chau chau